Medios Lentos y les deseo muchos, muchos años más de éxito. Bueno, Medios Lentos.com, de un pie con el cuadras, un beso grande, un abrazo. Espero que trabajen bien. Medios Lentos, lo lamento. Estudien. Saludos acá de parte de Dios a vosotros. Un abrazo grande. Voy a mandar un saludo despacito, porque no quiero que estén amigados. Como ustedes son Medios Lentos.com, los saludo así. Un deseo de paz para fin de año y el año que viene. ¿Alcanzaron a agarrarlo? Bueno, no son tan lento. Medios Lentos, como yo así, Medios Lentos.com, les mando un beso. Medios Lentos, les mando un beso enorme. Felices fiestas. Buena vida, salud y nada más. Un saludo muy grande a toda la gente de Medios Lentos. Me encanta. Chau. Un saludo para MediosLentos.com por los diez números. Un saludo muy grande a todos los que hacen Medios Lentos. Un saludo muy grande a todos los que hacen Medios Lentos. Si no, no nos ponen dos diez números, sí, sigan adelante y vamos, vamos todavía. Adelante. Medios Lentos. Gracias por ver el video